El gobierno me llevó a visitar. Bueno, y ahí está la protesta, están diciendo abajo a la dictadura. Porque le quitaron su bici taxi y entonces él de forma silente tenía un letrero, me quitaron mi bici taxi. Y se lo llevaron y cuando se lo llevaba la gente empezó a protestar. Bueno, finalmente Nora Gámez, qué honor tenerla aquí. En la noche de hoy, periodista del Nuevo Herald, reportó desde Cuba la visita de Obama. Nora, ¿qué tiempo tenías que no regresabas a Cuba? Hacía tres años que no regresaba a Cuba, sí. ¿Y viste la diferencia? Bueno, se notan diferencias, o sea, hay focos muy localizados de desarrollo, de personas que han hecho paladares, de personas que están pintando sus casas. Pero a la misma vez, otras zonas de la ciudad se ven bastante deterioradas. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando llegaste ahora? Bueno, una de las primeras cosas como periodista, ¿no? El tema del acceso a internet es muy difícil, es muy difícil. Está muy lento. Bueno, es que realmente hay muy pocas zonas donde te puedes conectar. Y entonces eso para los periodistas obviamente hace muy difícil la posibilidad de reportar lo que está pasando, de coordinar una cobertura. Incluso la telefonía móvil tampoco es muy buena. O sea, esas son cosas que uno nota inmediatamente y porque se acostumbra mucho aquí a tener internet las 24 horas. El otro tema son las diferencias sociales, que se están haciendo muy evidentes, muy agudas. O sea, hay restaurantes, firmé algunos paladares muy sofisticados, como si estuvieran aquí en cualquier lugar de Miami, en Wynwood, en South Beach. Como donde comió el presidente Obama. Como el que comió el presidente Obama y mejor que donde comió el presidente Obama. Más sofisticado incluso. No me digas. Sí. ¿Y los cubanos tienen acceso a eso? No, ese es el problema. O sea, son paladares, son restaurantes para personas, para extranjeros primero. Segundo, para personas que reciben divisas, CUC, como le llaman ellos, de algún modo, ya sean que sean dueños ellos mismos de negocios o deportistas famosos, artistas, en fin. No es la población. Y eso se nota mucho, esa diferencia social. ¿Filmaste un juego de dominó? Estas son imágenes que trajiste de Cuba. No, estas son nuestras. Estas son nuestras. Creo que no. Esta no. Otra cosa que te llamó la atención de ese viaje. Bueno, mira, fue muy interesante notar cómo la ciudad estuvo paralizada prácticamente durante los días que estuvo Obama. Había un dispositivo de seguridad muy fuerte. Había muchas personas dedicadas al tema de la seguridad. Y siempre se trató que el presidente no estuviera en contacto directo con la gente. O sea, hubo muy pocas posibilidades de que la gente le pudiera decir adiós, de que pudiera recibirlos. ¿Cómo te trataron, habiéndote ido de Cuba hace tres años y regresando como periodista del Gerald de Miami? Bueno, con suspicacia, Oscar. Con suspicacia. ¿Tus antiguos compañeros? No, los funcionarios. Los funcionarios. Los funcionarios, bueno, por lo menos pueden, digamos, tener un trato cordial. Pero siempre queda la suspicacia, las sugerencias de que alguna de nuestra cobertura no siempre es bienvenida allá. Cosas de ese tipo. Y uno siempre nota, bueno, que hay un trato diferente. Como reportera de Nuevo Jera, la A, el trato que pueden, o al acceso que pueden tener otros periodistas de otros medios. Ahora sí vamos a ver algo de lo que tú enviaste. Para que nos comentes la situación en que se grabó esto, se filmó esto, y nos cuenten lo que dicen los franceses, la petite histoire, la pequeña historia. Vamos a ver los videos que nos trae Honora. Finalmente en La Habana, la mañana del domingo en que arribaba Obama, tampoco fue apacible. Unas 50 damas de blanco realizaron una marcha pacífica por la quinta avenida. Y luego hicieron declaraciones a la prensa en el Parque Gandhi, frente a la iglesia de Santa Rita. Señor presidente, cuando se hace negocio, ambas partes ponen condiciones. El gobierno cubano pone condiciones y usted da concesiones, usted le cede, usted le da. A mí me parece que no es el momento para una visita del presidente Obama. Pero cuando caminaron fuera del perímetro autorizado por el gobierno, las esperaba una manifestación progubernamental y un fuerte operativo policial. He leído, pero esto es una farsa, es una farsa, esto es una mentira. No veremos a ver qué pasa después que se va a Obama, pero puede pasar cualquier cosa. En menos de cinco minutos y frente a la prensa internacional, las mujeres de esa organización y otros activistas fueron arrestados y trasladados en autobuses o patrullas policiales. La multitud recicló consignas como esta calle es de Fidel y ping pong fuera, abajo la gusanera, que no se escuchaban desde el éxodo del Mariel en 1980. ¿Cuál es tu lectura de esto de la polarización de la sociedad cubana? Sigue vigente. Sí, yo creo que todavía hay un núcleo que apoya todavía al gobierno y eso es muy evidente. Incluso si son, como la mayoría de estas personas, movilizados desde sus centros de trabajo, los llevan en Guagua, los llevan ahí, de todos modos uno nota determinado fervor revolucionario, como le llaman ellos, y todavía hay apoyo al gobierno. Sobre todo, sí, sí me llamó la atención, entre personas de mayor edad, ¿no? O sea, se nota mucho dentro de esa población. ¿Un lado histórico? Sí. Ahora bien, ¿por qué el gobierno hace eso en un momento en que está Obama ahí, toda la prensa internacional, y da esa demostración de acto de repudio, cuando se supone que está en un proceso de acercamiento y de sembrar el hacha de la Guerra Fría, como dijo el presidente Obama? Oscar, esa misma pregunta me la hacía yo que estaba firmando y que no podía creer lo que estaba viendo. O sea, realmente ellos, todas las semanas es lo mismo, llevan más de 40 domingos haciendo esta misma manifestación, y uno, bueno, siempre recibe imágenes, pero no es igual cuando uno está ahí, lo está firmando, lo está viendo, realmente es increíble. Yo creo que, obviamente, es una señal, ¿no?, de que no están dispuestos a hacer cambios políticos, y que por el momento no va a haber tolerancia hacia la oposición o hacia voces críticas como pidió el presidente. ¿Movilizaciones de calle, por ejemplo? No, yo creo que ellos controlan mucho el espacio público, creo, y además cuando vi todo ese dispositivo de seguridad, o sea, el tema del espacio público, de quién puede usarlo y quién no, eso ellos lo tienen muy bien definido. Y, bueno, yo creo que sí que fue directamente una señal a Obama, porque sabían, o sea, ese era el día en que él estaba arribando, y es una señal de que, bueno, no vamos a hacer cambios políticos, que lo han repetido una y otra vez. Por otra parte, ¿se van haciendo mayores ese tipo de protestas, o estás reducido solamente al grupito ese de las Damas de Blanco en la Quinta Avenida, o tú ves ya, no solamente desde que estabas allí hasta hace tres años, sino anteriormente que este fenómeno se va multiplicando en Cuba, se va expandiendo el área de protesta, ese espacio público? Bueno, yo creo que sí, sobre todo con el trabajo que ha hecho la Unión Patriótica de Cuba. O sea, en La Habana están estas protestas que, o esta marcha en realidad, que organizan las Damas de Blanco y otros activistas, y que se tornan en protestas cuando ellos intentan caminar una cuadra más, ya no se les permite. Y la Unión Patriótica de Cuba sí ha hecho mucho énfasis en ir al espacio público también, en todo el oriente del país, en el centro del país. Yo creo que sí, que sí, por lo que yo he estado cubriendo hasta ahora, parece que hay más. ¿Qué te decía la gente de Obama? Protesta. ¿Y de los Estados Unidos? Bueno. Porque, por una parte, el discurso de la Guerra Fría de los 80, pim, pum, fuera, bajo la gusanera, para lo que sea, Fidel, para lo que sea, y la calle es de Fidel, eso es el año 80 o antes. Pero con relación a Estados Unidos, al imperio, al imperio del mal, al país que le echa a los perros, a los negros, ¿qué impresión te dieron esos cubanos, qué opiniones al ver a un presidente negro que llega a Cuba? Bueno, mira, la gente te hablaba con mucho cariño del presidente Obama, es una figura realmente muy popular. O sea, la gente te hablaba de su sonrisa, de cómo él hablaba, de... O sea, es una persona que les parece, obviamente, muy contrastante con los gobernantes cubanos, y sí, realmente es muy querido, muy popular. El tema de las últimas horas es la reflexión de Fidel Castro, Raúl no respondió al discurso del presidente Obama, Raúl Castro, Fidel sí, a través de lo que escribió en el Gramma, pero vamos a ver lo que dice un cubano de a pie sobre esta respuesta de Fidel Castro. Compañero Fidel, cuando usted dice que no los necesitamos, no queremos nada de ellos, ¿usted está hablando de parte de su familia o de parte de quién, que yo no conozco? Porque verdaderamente, brother, tú no representas al pueblo con esa historia ahí, no representas al pueblo, el pueblo sí necesita a ellos, ¿sabes de quién no necesita al pueblo? De ti y de tu hermano, brother, de ti y de tu hermano el pueblo no necesita, de verdad, no te queremos, y a tu hermano no lo queremos a ellos, sí los queremos, el tipo se dejó querer, el tipo hizo lo que ustedes nunca han hecho, brother, Ustedes no saben, brother, ustedes no salen a la calle a hablar con el pueblo, el mundo entero escuchó el discurso Obama, el mundo entero apoyó el discurso Obama, y quien único no entendió el discurso Obama son la gente que estaba invitada al discurso. Caballero, verdad que desde más lejos se ve mejor. El cubano sigue siendo folclórico, ¿no? Sí. Es el lenguaje de calle. Sí, dos cosas, es cierto, el pueblo sí está muy esperanzado y cree que una mejor relación con Estados Unidos les va a traer mejoría, y quieren ver, hablé con mucha gente que quería ver los cambios ya, y que quería ver esa mejoría inmediatamente. Y en cuanto al discurso es cierto, yo estaba dentro del teatro donde estaba Obama ofreciendo el discurso, había invitado muchos funcionarios del gobierno que no aplaudieron en ningún momento en que el presidente estaba hablando de derechos humanos, democracia, nada más que se escuchaban los aplausos de la delegación de cubanos americanos y los funcionarios estadounidenses que estaban ahí. Los otros miraban por donde se quedaban. Los otros se quedaban paralizados. Nora, tienes que venir más al programa. ¿Cómo no? Es la primera vez, pero no la última.